Música Hola, bienvenida a mi canal Hoy vengo con un vídeo que me ha pedido una suscriptora Al ver la letra que dice floral me pidió si podía hacer un vídeo con su inicial que es la S Entonces este vídeo lo realizo para ella Muy agradecida por sus comentarios, por su cariño Y bueno, aquí tengo yo el boceto de la letra S Aquí me haré una flor en estilo suelto Pero más o menos me he marcado lo que voy a hacer en el dibujo La hoja que voy a utilizar es la de H De 100% algodón, 300 gramos, A5 Los pinceles, pues Skoda, uno grande para el fondo Y los que son de pintura, pues algunos finitos para las flores Y otro mediano, no sé si utilizaré este o este No sé, ya miraré a ver cuál me va mejor Quizá me vaya bien este Bueno, me preparo unos cuantos y luego veo el que me vaya mejor Las acuarelas también las de pinturales Que las tengo aquí preparadas con el mezclador Porque al ser caja de madera no viene con mezclador Entonces me pongo mi mezclador Y después para pintar la letra Lo que es la S Voy a utilizar las acuarelas por Robin Glass metalizadas Con un dorado Para que tenga brillo Esto es totalmente opcional Igual que los colores que yo vaya a utilizar Podéis utilizar los mismos o cambiarlos Utilizo estas acuarelas porque son más pigmentadas Y tienen más opacidad que las Winsor & Newton Entonces quiero que los colores estén más resaltados El fondo no sé cómo Lo haré en algo clarito Voy a empezar por la flor Que es que he intentado Borrar Pero se ve que he apretado bastante Y se ha marcado mucho El dibujo al final os lo dejaré Haré una fotografía Lo dejaré para que podáis descargarlo Y podáis copiarlo Recordad que el domingo tenemos un directo Por si queréis acompañarme Y de paso también recordaros Que tengo abierto el concurso de acuarela Ya faltan poquitos días Para que cierre la recepción de obras Solo he recibido una obra Entonces no podré hacer el concurso Si no participáis más Si estáis viendo este vídeo Y queréis participar Os dejaré en la cajita de descripción El enlace a las bases del concurso Y así poder participar Pero básicamente es hacer una acuarela Hacer una fotografía que se vea bien Y enviarla a mi correo Fabricandoideasweb Arroba gmail.com Con vuestros datos El nombre completo Y el país de residencia Con eso sería suficiente Y así si podéis participar Y el concurso saldría adelante Si no tendré que cancelarlo Porque con una persona sola No puedo hacer el concurso Entonces si veis el vídeo Y queréis participar Que sepáis que todavía estáis a tiempo Entonces voy a empezar Con la flor central Voy a coger El pincel este de Skoda Prepararos el agua La servilleta Las acuarelas Por si queréis seguir el paso a paso Conmigo Vale Pues me voy a preparar un color Para la flor Hubiera estado bien que le preguntara Que color era su favorito Para hacer la flor así Del color que le gustaba Pero bueno Yo creo que un violeta A quien no le gusta violeta Supongo que a mucha gente No le gusta violeta Pero a mí me encanta Voy a hacer la flor De color violeta Y como ya he explicado Algunas veces Yo hago dos líneas Como dos C's Una A ver si tengo aquí Un papel Hacerla así en grande Hago una C Y luego hago otra C así Y luego ya voy Rodeando Vale Si lo estoy haciendo en grande Para que se vea Y luego ya Cojo agua Y voy aclarando Y retocando Vale Pero más o menos sería Esta la idea Hago dos C's En pequeñito Obviamente Y luego voy Agrandándola Y aclarando el color A medida que vaya Hacia afuera Pues entonces Haríamos aquí Mismo Las dos C's Y luego vamos a ir Lo cojo un poco de agua Y voy Y haciendo los más grandes Y más claritos Los pétalos Así ya estaría bien De grande Lo toco un poco Pero si se ha quedado Muy Lo toco un poco Pero si se ha quedado Muy separado Y luego intensifico un poco Lo que es el centro Y un poco los pétalos Hacia afuera Y así Y así Luego podemos hacer Lo que son las hojas Con un verde Aquí me gusta Mezclar Los dos verdes Para que no quede Tan chillón Vale Podemos hacer Las hojas No tendría que haber Pegado la hoja Porque No puedo moverlo Y me es más difícil Es que estas acuerdas Son muy intensas Estoy acostumbrada A Winson & Newton Luego cojo estas Y enseguida Pigmentan mucho Se puede dejar Una línea Sin pintar A gustos Y luego aquí Estas han quedado Muy intensas Voy a ver si las puedo Aclarar Con un poquito De agua Pues podemos seguir Voy a coger Un pincel más pequeño Quizás este Este que es Un número Cuatro Y vamos a hacer Un verde azulado Voy a poner Voy a coger Un verde verde Que tengáis En vuestra paleta Y le vamos a poner Algo de azul Y voy a hacer Estas Un verde verde Un verde azulado Y le vamos a poner Y ya está. Para hacer estas. Ahora con uno más finito voy a hacer las ramas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya lo dicho voy a pintar la letra pero con un color metálico. Y ya lo dicho voy a pintar la letra de color rosa metalizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya lo digo. Y ya lo voy a hacer en un fondo, no lo utiliza este tan grande. con un azul muy clarito y ya está por supuesto lo que digo podéis cambiar los colores a los que más os guste y ya podemos quitar la cinta pues la letra S de la inicial de la suscriptora que me pidió que le hiciera su inicial espero que le haya gustado que a todos os haya gustado que intentéis realizarlo se puede personalizar con la letra que queráis si queréis alguna letra más pues lo mismo me lo dejáis en comentarios y yo encantada os personalizo la letra que queráis con flores muy agradecida siempre por vuestros comentarios por vuestro apoyo por suscribiros dejarme un like yo me siento muy arropada en este canal y estoy muy contenta de teneros ahí siempre cualquier cosa lo dicho me lo dejáis en comentarios me podéis dejar un like para que el vídeo llegue a más gente si no estás suscrito te puedes suscribir y recordar el concurso de acuarela que así se puede sacar adelante y nada más por mi parte lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo